¡Logia de San Marcos! Panteras Puebla contra Vietnamitas de Prepa 9 Categoría Infantil AA Este encuentro de semifinal En este estadio de Puebla Tenemos en este momento el encuentro de capitanes Como capitanes De Prepa 9, el número 21, el número 50 El número 17, 54 y 11 A punto de dar comienzo a este encuentro Donde el clima se puso violento Donde sabe que es día de semifinal Prepa 9, dará la patada inicial Y dice listos izquierda, listos derecha Comienza este encuentro Ya tocó el Ovoide La tiene el fielder número 16 del equipo de Panteras Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver que es lo que indican los oficiales Primero y cinco por avanzar, dobles del lado derecho Saca la jugada, es una carrera por el centro Sigue moviendo las piernas Y parece que va a quedar cerca de tener el primero y diez Mientras segundo down Primera oportunidad, diez yardas por avanzar En la jugada pasada tuvieron el primero y diez Dobles del lado derecho Hay movimiento defensivo, invasión defensiva La van a marcar Primera oportunidad, cinco yardas por avanzar después del castigo Dobles del lado derecho Dobles del lado derecho, sacan la jugada con el corredor número veintiuno Que toma las laterales, tiene el hueco Sigue moviendo las piernas, hace algunos movimientos Termina siendo derribado por el número diez Y el número treinta y uno de Vietanitas Aún así ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas En la jugada pasada hubo un castigo En contra de la ofensiva es primera y quince yardas por avanzar Toma las laterales Y parece que ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas nuevamente Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Misma formación, dobles del lado derecho Sale la jugada, se la dan al corredor Entra por el centro, mueve las piernas Y tiene aproximadamente unas seis yardas de ganancia Siete yardas Ocho yardas de ganancia, un muy buen avance Vendrá segunda y dos Segundo down, dos yardas por avanzar Misma formación Crepa nueve Que hasta ahora no ha tenido, no los ha sabido detener Movimiento del número dos Sale la jugada, se la dan a ese jugador Toma las laterales Y ya tiene el primero y diez de nueva cuenta Y muchas más yardas Muevan las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Sale la jugada, se la dan al corredor Número seis Se avienta sobre los defensivos Sigue moviendo las piernas Parece que se va a quedar A tres yardas A tres, cuatro yardas Serán el primero y diez Hay un pañuelo en el terreno de juego Probablemente sea en contra de la defensiva El castigo fue en contra de la ofensa Se va a repetir en la primera oportunidad Ahora es primera y quince Parece que están moviendo el balón Probablemente hubo dos castigos Primera y cinco Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Saca la jugada, doble del lado izquierdo Pierde el oboide Y es capturado el coreback Primera captura del día El número setenta El número sesenta y tres Diez y siete Y cincuenta en el tacleo Segunda y largo por avanzar Se la dan a su corredor Se abre el hueco Sigue moviendo las piernas Se quita varios defensivos Tiene que llegar tres defensivos para detenerlo Aún así Recupera unas cuatro yardas El castigo fue en contra de uno de los familiares De diez mamitas Lo acaban de sacar del terreno de juego Están esperando que se salga de las instalaciones Por el momento será tercer down Vamos a ver cuántas yardas pone en el castigo Es tercer down y quince yardas por avanzar después del castigo Movimiento del número doce lo dan ese jugador Sigue moviendo las piernas Y es taclado Parece que perdió el balón Lo taclean ahí A dos yardas A una yarda Hay un pañuelo Vamos a ver qué es lo que dicen los oficiales Invasión defensiva En contra de vietnamitas Tercer down Con diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo El coreback En función El número cuatro Movimiento del número seis Clase personal El número cuatro Se intenta quitar algunos jugadores Aún así termina avanzando Espera unas cinco yardas Se reanuda el encuentro Es cuarta oportunidad Siete yardas por avanzar Para el equipo de Panteras Dobles del lado derecho Dobles del lado derecho El coreback Acustando su ofensiva El coreback número cuatro Movimiento del El jugador Ahí parece que va a haber Invasión defensiva Vamos a ver qué ¡No regales bien! ¡Vamos bien! ¡Ánimo bien! ¡No regales nada bien! ¡Conciéntense! Hubo invasión defensiva Va a ser en contra de vietnamitas ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Y más con todos chicos! ¡Vamos bien! ¡Llegan el core, el core, el core! ¡Llegan el ya! Cuarta oportunidad Cerca de tres yardas por avanzar Dobles del lado derecho Saca la jugada Tiene presión el coreback Se la da al corredor Ya tiene el primero y diez ¡Muevan las cadenas! Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto El marcador actual se mantiene en cero puntos Ambos equipos ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Primera oportunidad Diez yardas por avanzar ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa equipo! De ambos lados Hay invasión defensiva ¡Lanza el pase! ¡Es completo! No han marcado nada Parece que no hay ningún pañuelo Ya marcaron esa anotación ¡Touchdown! ¡Panteras! ¡Eso no importa! ¡Eso se topó también! ¡Además de guapos! Tenemos el intento de conversión de dos puntos Además de guapos Además de guapos Además de guapos ¡Juegan bien! ¡Muy bien! ¡Presente bien! ¡No es duro! ¡Es durísimo! ¡No es duro! ¡Es duro! Lace personal el coreback Lance el pase Es incompleto Un gran trabajo defensivo Aún así ya tienen los seis primeros puntos de este encuentro El equipo local Panteras Puebla ¡Nueve! ¡Prepá! ¡Nueve! ¡Prepá! ¡Nueve! ¡Prepá! ¡Nueve! El marcador actual Seis puntos Panteras Cero puntos Vietnamitas ¡Listos derecha! ¡Listos izquierda! ¡Continúa este encuentro! ¡Vamos! 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 Parece que la recupera el equipo local ¡Vamos! ¡Vamos! De nueva cuenta Entra la ofensiva de Panteras Para intentar llegar a la zona prometida Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Saca la jugada Lance el pase, va profundo Y es completo Touchdown, Panteras Tenemos el intento de conversión De dos puntos Sale la jugada, se la da al corredor Se cierra la defensa Y entra Dos puntos más El marcador actual es 14 puntos Panteras 0 puntos Vietnamitas Ya la tiene el fin de Intenta seguir los bloqueos Y tiene un avance Entrará la ofensiva de Vietnamitas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tres corredores En la parte de atrás Saca la jugada Lace personal En el coreback Se abre el hueco Termina teniendo un avance De cinco yardas Me parece Vendrá segundo down Segundo down Y cuatro yardas por avanzar Misma formación Ahora del lado izquierdo Saca la jugada Entra el defensivo Número 21 Ataclar Atrás de la línea De golpeo Ningún jugador Bloqueó A ese defensivo Será tercera y Y cinco Tercera y cinco yardas Por avanzar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Saca la jugada Tiene presión El coreback Entran los defensivos De nueva cuenta Ataclar Atrás de la línea De golpeo La ofensiva No está bloqueando Y los están retrocediendo Vendrá Cuarta oportunidad El equipo de Vietnamitas En la primera jugada Está avanzando bien Tiene un acarreo Muy bueno De seis yardas Lamentablemente Las siguientes jugadas La serie La serie defensiva Fue muy buena Lo retrocedieron Será cuarta y diez yardas Por avanzar Entran los equipos especiales El pateo Profundo Ya lo tiene el fielder Sigue los bloqueos De su jugador Número tres Toma las laterales Un gran tacleo Volunpañuelo Normalmente en estas jugadas Y por la zona Es de quien Tiene el ovoide Probablemente sea En contra de Panteras Vamos a ver Que es lo que indica El oficial Hay un jugador Lastimado En el terreno De juego Esperemos Se encuentre bien Ya entra El equipo médico A revisarlo Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Después del castigo Inician cerca de la yarda Cuarenta y cinco Cuarenta Dobles del lado derecho Sacan la jugada Con el corredor Se abre el hueco Mueve las piernas Y tiene un excelente avance Parece que va a tener El primero y diez Muevan las cadenas Se va a quedar A una yarda De tener el primero y diez Segundo down Y una yarda Por avanzar Trips Cuatro receptores Del lado derecho Una formación A veces muy rara De ver Ya la tiene el receptor Ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Trips Del lado derecho Es una carrera Se cierra la defensiva Y va a permitir Cerca de dos Tres yardas De ganancia Segundo down Ocho yardas Por avanzar Trips Del lado derecho Es completo el pase Ya tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dobles Trips Del lado derecho Misma formación Que la jugada pasada Se la da al corredor Intenta tomar los huecos Sigue moviendo las piernas Y tiene un muy buen avance Entra segundo down Segunda y dos yardas Por avanzar Le restan Dos minutos Para llegar al medio tiempo Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Yo si le voy Le voy a los pies Yo si le voy Le voy a los pies Sale la jugada Se la dan al corredor Se tropieza Y retrocede Las yardas Será tercera y cuatro Tercer down Cuatro yardas Por avanzar Trips Del lado derecho Sale la jugada La hace personal El coleback Llega a la zona de anotación Touchdown Panteras Tenemos el intento De conversión De dos puntos Saca la jugada Lanza el pase Es incompleto El marcador actual Es 20 puntos Panteras Puebla Cero puntos Vietnamitas Marcador Play Pro El pasador El número 21 Dice listos Derecha Listos Izquierda Sigamos Este encuentro Ya la tiene El fiel Del número 39 Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De vietnamitas Tres corredores Del lado derecho Colocados Como cerrados La tiene El número 39 El coleback Sigue sus bloqueos Tiene muy buen avance Vendrá Segundo down Con esa jugada Nos vamos Al medio tiempo Iniciamos Este tercer cuarto El marcador actual Es 20 puntos Panteras Puebla Cero puntos Vietnamitas Prepa 9 A punto A punto de iniciar Este tercer cuarto El pateador Número 21 De parte de Panteras Dice listos Izquierda Listo derecha Damos inicio Damos inicio Damos inicio Al tercer cuarto Ya la tiene El fiel Lo cachó A la primera Sigue los bloqueos Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar De coleback El número 39 De Vietnamitas Sale la jugada La termina Siendo personal Intenta seguir Sus bloqueos Se encuentra Con el número 21 Defensivo Aún así Tiene un avance De un par De yardas Vendrá Segundo down Segunda y seis yardas Por avanzar Misma formación Ahora los tres corredores Colocados del lado Izquierdo Por ese lado Corre el coreback No encuentra el hueco Y es detenido Por los defensivos Lo echan para atrás Tercer down Cerca de siete yardas Por avanzar Misma formación Que la jugada pasada Se la dan a su corredor Va por el lado derecho Encuentra el hueco Sigue moviendo las piernas Da cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Seis yardas Por avanzar Entran los equipos especiales Van a patear Un pateo profundo Profundo La patada Le ayuda mucho El rebote Ya la tiene Número 21 Que engaña Con quedarse En el mismo lugar Y ahora parece Que ya se va a ir No lo van a alcanzar Llega a la diez A la cinco Y es touchdown Pantera Corra, corra, corra Tenemos el intento De conversión Va a ser en contra De vietnamitas Se la dan al corredor En esta ocasión Se cierra la defensiva Y no va a permitir Ningún punto El marcador actual Es 26 puntos Panteras Cero puntos Cero puntos Vietnamitas Listo derecha Listo izquierda Sigamos Ya la tiene el fielder Se le va Le alcanza a recuperar Su compañero Se avienta Sobre el balón Va a iniciar cerca De la yarda 30 Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Formación Y Que gran jugada Pierde el balón Lo recupera El número tres De Panteras Toma la lateral Y hasta está en nido Por el número 75 Aún así Ya recupera El ovoide Panteras El equipo local Y queda en muy buena posición De campo Para volver a anotar Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Formación Triples Del lado derecho Sácale la jugada El centro Un poco bajo Se la dan al corredor Se cierra la defensiva Una así Encuentra el hueco Mueve las piernas Hacia algunos movimientos Y parece que Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Diez yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Es completo Con el número cero Pero se encuentra Con los defensivos Y no va a avanzar Más de dos yardas Después de la recepción Triples del lado derecho Sale la jugada La tiene el corredor Número uno Que entra por el centro Se cierra la defensiva Aún así Tiene un avance De un par de yardas Vendrás Tercer down Tercer down Cinco yardas Por avanzar Trips del lado derecho Están anunciando el pase Saca la jugada La hace personal El coreback Se encuentra con los defensivos Y parece que Vamos a ver En donde se Colocan el lado Lo colocan a media yarda De tener el primero y diez No Dice Si tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primero y gol Para el equipo de Panteras Que en este encuentro Sus series ofensivas Se han visto Muy fuertes Prácticamente cada serie ofensiva Han anotado un touchdown Se le cae el ovoide Aún así Rola por la izquierda Tiene al defensivo Pero ya soltaron un pañuelo Y es muy probable Que sea en contra De la ofensa Por la zona Va a ser Agarrando tal vez De la ofensa Holding en contra De la ofensa Van para atrás Pantera Se va a repetir El tercer down El primer down Se repite el primer down Ahora es primera Y quince por avanzar Un poco más de quince yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca en la jugada Lance el pase Es completo Con el número dieciséis Que hace algunos movimientos Sigue moviendo las piernas Parece que se les va a escapar Touchdown Panteras El oficial indica Que le restan dos minutos A este encuentro Tenemos el intento De punto extra Trips del lado derecho Sacan la jugada Lance el pase Es incompleto El marcador actual Es treinta y dos puntos Panteras Cero puntos Vietnamitas Marcador Play Pro Pantera sanada De llevarse El boleto Para la final Listo derecha Listo izquierda Puede ser este El último Kiko Ya la tiene el Finder Sigue sus bloqueos De los compañeros Pero llega El defensivo Número seis Al tacleo Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De vietnamitas El coreback Ajustando su ofensiva Saca la jugada Pierde lo boide Será segunda Y cerca de doce yardas Por avanzar Segundo down Y cerca de catorce yardas Por avanzar Trece yardas Parece que es la misma Formación Sale la jugada Se la dan a su corredor Pierde lo boide Y parece que lo va a recuperar El equipo de panteras No tiene el equipo de panteras Con esta jugada Termina este encuentro Panteras Para la final El marcador final Queda Treinta y dos puntos Panteras Cero puntos Vietnamitas Panteras Se va a preparar Esta semana Para ir a la final Esta jornada Panteras Me parece que se lleva Dos encuentros ganados La categoría Infantil triple A Y la infantil doble A Ahora se van a analizar Por ganar Para ir Sabir Vole Polvernos Ly克 Próximo ¡C beast abide! Próximo Próximo El ¡Gracias! ¡Gracias!